El PP regresó a la cancha del estadio municipal. El uruguayo es la última incorporación de los Guerreros del Sur para el campeonato de verano, pero ahora como parte del cuerpo técnico. Con mucha alegría, sin duda que cuando uno se aparta un poquito, por las circunstancias que sea, siempre hace falta el fútbol, así que más que feliz y contento otra vez, si vienen de otro lugar y de otra posición, volver a las canchas y al fútbol en general, me pone muy contento, así que con mucho entusiasmo para lo que va a ser el inicio de este torneo. Estar en el banquillo lo ilusiona, la posibilidad de compartir sus experiencias lo motivan y una oportunidad que espera aprovechar. Sí, sin duda uno con el transcurso del tiempo y si bien uno siendo jugador siempre se tiene que ir proyectando para adelante y bueno, esa fue la idea en su momento de llevar el curso de entrenador para que obviamente en su momento poder seguir ligado a lo que más me ha gustado en toda la vida, que es estar en el fútbol, así que hoy más que contento de volver a lo que me gustó siempre. Hay cosas que nunca cambian en una institución y eso fue lo que encontró Cancela en su regreso al municipal Pérez Celedón. Si bien tengo muy pocos días, lo que encontré es lo que mantuvimos durante el tiempo que me tocó jugar acá, que es ese espíritu de lucha, el espíritu de mejorar y el espíritu de hacer bien las cosas. Eso está intacto y si bien tengo muy pocos días, eso se refleja en ellos a la hora del trabajo y eso es bueno para un equipo, ¿verdad? Y con un maestro en los tiros libres, ¿los guerreros del sur tendrán francotiradores en el campeonato de verano? No, no, sin duda que uno está para ayudar y si hay oportunidad de mejorar, obviamente que los tiros libres y un montón de otras cosas, va a haber tiempo para eso y en definitiva uno está para eso. Entonces trataremos de aportar lo que a uno le tocó vivir o las experiencias que hemos tenido en el fútbol para volcárselas a ellos y obviamente estar a disposición de ellos para mejorar en todo. Pero ya con la bola muerta, sin duda ya hay algunos que hablamos y sin duda va a haber tiempo para eso. José Carlos Cancela Durán nació en Uruguay el 25 de junio de 1976, tiene 40 años.